La Comunidad de Junquillo La Comunidad de Junquillo El alcalde Villasagua manifestó que este es un proceso abierto a través del cual se busca cumplir con los diferentes requerimientos planteados por la comunidad. Además indicó que varios de estos requerimientos no son competencia de la Alcaldía, pero que en su calidad de consejero provincial está presto a gestionar estas propuestas para su consecución por medio de la Prefectura u otras dependencias. La Comunidad de Junquillo 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 La Comunidad de Junquillo